Hola, yo soy Jimena Romero y bienvenidas a Sala de Bordado. Estoy muy emocionada con este proyecto porque es el cuarto milagrito. Todos los años desde que comenzamos hemos hecho un milagrito al año y estoy cayendo en cuenta que tenemos cuatro años de sala de bordado en lo que ha costado. Entonces, pues nada, es casi un patrón de aniversario por pensar que nos dimos cuenta que ya tenemos cuatro años con esto y que vamos por el milagrito número cuatro para nuestra pared de milagritos y de colección. Si eres nueva en Sala de Bordado, te invito a buscar los milagritos uno, dos y tres que están disponibles aquí en toda la oferta de proyectos. Y otra cosa que me emociona un montón es que no sé si para cuando tengan esta primera sesión ya van a estar en mercería, pero estamos trabajando en nuestra propia línea de hilos Es una línea de hilos muliné, que de hecho ahorita no tienen etiqueta porque todavía seguimos trabajando sobre ello. Pero no me pude aguantar más y los voy a estrenar aquí con ustedes ya en un proyecto formal. Es un hilo muliné igual a seis hebras hecho con residuos textiles de algodón. Así que, pues nada, para hacer este proyecto, para comenzar esta sesión vamos a necesitar un cordón, un estambre, puede ser incluso una agujeta. Yo voy a usar este de aquí y voy a cortar una hebra entera y vamos a trabajar en la parte del corazón. Y como siempre y como siempre les digo en los milagritos, que es ahí por donde se empieza. Así que vamos a cortar una hebra completa y vamos a trabajar con un punto que se llama cauching. Esto lo hemos hecho antes y si es la primera vez que estás aquí o el primer proyecto que haces conmigo, no importa, es bastante sencillo. Este cordón no lo vamos a enhebrar, pero lo que sí es que vamos a agarrar hilo muliné. Una hebra completa de hilo muliné. Y vamos a trabajar a tres hebras simples. Entonces voy a separar tres hebras. En este caso yo elegí un color que hace contraste con el cordón que... Con el color del cordón que elegí. Porque quiero que se vea el cauching. Pueden hacer que no se vea o que tenga una textura muy sutil eligiendo un color bastante similar. Pero, pues la verdad es que para el punto lo más bonito es que se note, ¿no? Que se note ese trabajo. Entonces, estoy chupando el hilo, no se debe chupar el hilo. Voy a enhebrar. Voy a hacer un nudo. Voy a juntar mis dos, mis seis hebras. Voy a hacer un nudo hasta acá abajo. Nudo. Colita. Recuerden, si se puede enredar, se va a enredar. Y abro aquí. Y voy a trabajar con tres hebras simples. Eso es muy importante. Y voy a comenzar, como decíamos, por el corazón. Por el perímetro del corazón, para ser más exacta. Así que voy a comenzar aquí, justo en la punta del corazón interno. Salgo aquí. Y voy a poner la puntita. Fíjense, estoy dejando como un centímetro. Y voy a anclar. Y avanzo sobre mi línea de dibujo. Avancé como un centímetro. Y vuelvo a anclar. Voy a avanzar otro centímetro aproximadamente. No estoy midiendo ni mucho menos. Y fijo. Y lo que estoy haciendo es modelando la figura. O sea, el cordón nunca atraviesa la tela, pero va a ser el relleno. Entonces, voy modelando y dándole forma a ese cordón sobre mi tela para que vaya tomando la forma que yo quiera. Y el tipo de relleno que voy a hacer con este punto es en espiral. Entonces, voy a venir aquí, voy a delinear todo el corazón. y de ahí me voy a ir hacia adentro haciendo una espiral. Ahí está. Estoy dando forma. Aquí, cuando lleguemos a esta parte del corazón, voy a anclar el cordón justo sobre el dibujo. Aquí. Y aquí justo en la puntita del corazón es importante que haya un ancla. Porque es lo que va a cernir, como a jalar, a doblar bien el cordón para hacer la forma, este perímetro de corazón que quiero. Ahí está y subo. Aquí. Y estoy con mi hebra de cordón volando, porque justo la estoy aplicando. Y en caso de que hayan cortado muy corto, este cordón no se preocupen. O sea, se acaba lo que cortaron, agarran una nueva, la vuelven a montar. Y siguen rellenando. Si se fijan, es un tipo de relleno bastante rápido. Y me gusta el contraste que hace con el hilo que estoy usando. Y aquí llegué a la punta y fíjense, lo que voy a hacer aquí es recoger esta hebra y darle la vuelta al resto de la hebra de cordón que ando aquí cargando. Recojo esta hebra, la meto aquí, pongo aquí el cordón y justo en la punta voy a poner un ancla. Ahí está y a partir de aquí me voy a seguir hacia adentro, fijando todo este cordón hasta rellenar el corazón en su totalidad. Si se fijan, estoy poniéndolo pegadito, pegadito, pegadito. Estoy dando forma. No siempre tienen que poner un ancla aquí en esta parte del corazón, o sí, si quieren, yo la voy a poner para doblar bien esta parte, pero no es necesario que la pongan siempre. De hecho, este punto es bastante noble, es bastante versátil. Y así voy a continuar fijando todo el cordón. Si se fijan, estoy haciendo una línea junto a otra, junto a otra, y así voy a ir fijándolo todo. ¡Ay! Aquí. Voy a ir fijándolo todo. Hasta dar la vuelta. Y al final les va a quedar algo muy parecido a esto. De hecho, el cordón que utilicé aquí es exactamente el mismo que este, nada más que este es un rojo más brillante. Pero el efecto de contraste se va a ver igual de lindo. Y es todo, hasta que lleguen al centro van a ver cómo conforme vayan avanzando se va a ir convirtiendo en lugar de un corazón un triángulo. Cada vez se va simplificando más la figura. Al final solo esconden bien estas puntitas y de este modo es que vamos a rellenar el centro del milagrito. Así que vamos a terminar esto para continuar construyendo este nuevo proyecto casi conmemorativo de cuatro años de Sala de Bordado. Y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias por bordar conmigo. Bye. Hola, yo soy Jimena Romero y esto es Sala de Bordado. Sala de Bordado es mi membresía de bordado en donde podrás encontrar más de 42 proyectos, la explicación de más de 50 puntos de bordado en 12 técnicas diferentes. Tendrás acceso al grupo de Telegram en donde estarás en contacto directamente conmigo y con todas las otras suscriptoras en donde compartimos avances, procesos, compañía y dudas y respuestas. Aparte de esto tendrás beneficios maravillosos como descuentos increíbles en mis talleres presencial y online, descuentos en mercería y acceso a convocatorias antes que nadie. Ven y forma parte de Sala de Bordado para que seas parte de la comunidad más grande y amorosa de bordadoras en habla hispana y sigamos haciendo historia punto a punto.